Y a la vez que esta historia la conté mil veces, mil veces la conté, había un entrenador que se llamaba Andrés Bodybuilder que era un viejo de 50, 55 años, un viejo asqueroso, digo asqueroso porque el chabón me tenía envidia que ahora me bloqueó, pero bueno, es un hijo de puta que quería robarse a mis clientes Bueno, el chabón cobraba, para que se dé una idea, 50 pesos la sesión, no me acuerdo bien, pero cobraba 50 pesos o cobraba 100 pesos el mes, a ese nivel, y tenía un montón de clientes, pero que hacía el chabón venía un pibe, y te lo digo, la experiencia personal, porque un cliente de él vino conmigo que tenía 16 años escuchen esto, porque esto es gravísimo, el pibe fue con él, tenía 16, y el chabón le dijo, bueno tenés que tomar esto lo primero que le dio es Tano, literal eh, no le jodo, es Tano, le dio o sea, le pagó el mes, y el chabón le dijo, bueno tenés que comprar esto, o sea, le pagó el mes y el Tano o sea, no vale 100 pesos, vale 100 pesos y el Tano entonces, eh, es como que, lo barato sale caro lo barato sale caro, ustedes lo pueden ver en la ropa también, si vos compras una remera barata la lavas dos veces, se te achica, se te rompe, si vos compras una buena remera te voy a durar un montón de tiempo, ¿entendés? bienvenido a mi club, siempre sé yo, pero con otro entrenador, por eso me ganó la adicción es que sí, amigo, yo creo que mucha gente arrancó a tomar esteroides por malos consejos de entrenadores nefastos, amigo y bueno, el pibe este me el pibe este me miraba siempre cuando yo estaba con mis clientes ¿viste? no me gusta decir de clientes con mis asesorados y me miraba así, o sea, este tipo es gay, decía yo este pibe es gay, porque me está mirando un montón mal y yo decía, este pibe debe ser trolo y le debo gustar, decía yo y yo me acuerdo que una vuelta me encara, escuchen me encara y me dice amigo ¿puedo entrenar con vos? me dice y le digo no, pero vos estás con Andrés yo, amigo, tenía tenía 19 años yo no le iba a robar un cliente al tipo este que decía me envidia y me odia ¿entendés? no, pero amigo, posta porque vos veo que estás atrás de ellos así, viste tipo todo y se pasó conmigo después de que se pasó conmigo el viejo Andrés Bodybuilder digo el nombre porque lo quemo me chupa un huevo quemarlo porque la gente que es hija de puta hay que quemarla Andrés Bodybuilder después de eso me odió mal me odió mal pero el pibe este me dio un cambiazo yo le dije no, amigo no tenés que tomar estano aparte el pibe este tenía 16 años primera vez que arrancaba en el en el gimnasio y este Andrés Bodybuilder lo ponía a posar en Zunga en el baño y todo esto me lo contaba el pibe y yo y él me decía no me vas a hacer posar no, no cómo te voy a hacer posar amigo si no no te gusta le decía el culturismo tipo el pibe es así el Andrés Bodybuilder es así vos le pagabas no importa si eras hombre o mujer tenías que tomar esteroides y posar y ser culturista ¿entendés? y los entrenamientos eran nefastos amigo era un pederasta yo muchas veces lo pensé que era un pedófilo no sé era un chabón es un chabón muy raro es un chabón muy raro a mí me tiene bloqueado de TikTok me tiene bloqueado de Instagram si no se los mostraría pero es un chabón nefasto amigo hay mucha gente nefasta ese es el Instagram no lo vayan no le vayan a hablar porque mirá a mí me tiene bloqueado me sigue teniendo bloqueado boludo que hijo de puta boludo me sigue teniendo bloqueado no podés a ver como está Andrés que hijo de puta boludo están todos estañados me decían que hubiese un chabón de esto que está estañado mirá no le puedo ver la foto porque tengo que entrar el TikTok es buenísimo igual no le puedo creer no le puedo ver la foto le puedo ver la foto con la foto no le puedo ver la foto